Una escena como sacada de una película de terror se vivió en la colonia Alto de En Medio ya que una mujer que se hace llamar la sicaria número uno le quitó la vida a su compañero de hogar Juan Ramón Cantón Romero con una piedra de 40 libras la cual se la dejó caer varias veces en su cabeza Esto ocurrió ya que según versiones de la mujer estaba cansada de tanto abuso La sicaria número uno de los perros que matan a la mujer a golpes Me entregué yo sola, tras de que lo maté me vine a entregar No querían dar fugitivos y me entregué Tras de que lo maté me entregué porque no quiero desprófugo y dar la justicia Soy sicaria La dillanet Montoya dice que no se arrepiente de haberle quitado la vida a su marido Que si vuelve a nacer lo vuelve a matar porque se cansó de sus golpes Según la mujer aprovechó que Juan Ramón estuviese dormido para cometer tremenda acción A mucha honra lo maté, lo asesiné con una piedra Y si vuelve a nacer lo vuelvo a matar, si de fácil Ahora esta mujer la cual se dedicaba a la recolección de latas y botellas en las calles Ahora está tras la reja donde tendrá que evitar cuentas sobre este homicidio